Humanos mitad máquina, abejas robóticas, heridas que se curan al instante. Muchas han sido las tecnologías que se presentan en el mundo de la ficción relacionadas con la ingeniería y la biología. ¿Pero sabías que en la vida real sí existen los bioingenieros? ¿Qué tal jóvenes de ciencia? Yo soy Elin, el ingeniero, y hoy hablaremos de la bioingeniería. ¿Qué es la bioingeniería? De forma muy muy general, la bioingeniería es una disciplina que mezcla todos los conceptos físicos y matemáticos característicos de las ingenierías con todos los conocimientos de la biología. Historia Antes de la primera guerra mundial, los investigadores y científicos del área médica y biológica ya necesitaban valerse de técnicas de ingeniería básica como las de un carpintero o un soldador. Después de la segunda guerra mundial, cuando se ocuparon a todos los ingenieros para fabricar mejor armamento y municiones, un grupo de investigadores se dio cuenta que había mucho que investigar sobre los radares, tarea que les fue encomendada a las únicas personas que quedaban disponibles, los médicos y biólogos. Fue así que de un momento a otro surgió una generación de biólogos con conocimientos en ingeniería electrónica que comenzaron a utilizar en aplicaciones médicas como el electrocardiograma. Con el paso del tiempo, nuevas tecnologías electrónicas iban surgiendo y los biólogos que no podían seguir capacitándose en esa área, comenzaron a ver clara la necesidad de una nueva profesión, alguien que unificara los conocimientos de los ingenieros con los biólogos. Fue así como nacieron los bioingenieros y en 1965 fue fundado oficialmente la Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica. Actualmente la bioingeniería que se enseña en las universidades se ha ramificado en muchas áreas diferentes, como estas. La nanobioingeniería, la cual estudia las nanopartículas, nanotecnología, entre otros. La bioingeniería médica, la cual se encarga de la investigación de dispositivos médicos como parcapasos, electrocardiogramas, tomografías, etc. La bioingeniería molecular, esta se encarga del estudio de las moléculas, transporte de proteínas, medicamentos, entre otros. La bioingeniería de prótesis, cyborgs, tejidos, implantes, de hecho justamente la semana pasada el canal curiosamente subió un video hablando precisamente de este tema, se los recomiendo, está buenísimo. Bioingeniería tecnológica o biotecnología, aparatos y equipos utilizados en la medicina, máquinas de anestesia, esterilizadores, monitores, bioprocesos que incluyen obtención de bioenergía, aprovechamiento de la biomasa, combustible, etc. Como ven, todas estas áreas en las que se divide la bioingeniería estudia cosas diferentes cada una y para cada una necesitan especializarse en temas distintos. Estas son solamente algunas de las que yo consideré más importantes respecto a los mapas curriculares de las universidades que conozco. Pero ya saben, si quieren más información sobre estos temas, enlaces en la descripción. ¿En qué trabaja exactamente un bioingeniero? ¿Por qué no dejamos que nos lo explique Lumara? Advertencia, la calidad de imagen de las grabaciones que se van a presentar a continuación puede que no sean las mejores del mundo, pero les aseguro que las disfrutarán. Hola, ¿qué tal, jóvenes de ciencia? Estamos aquí con Lumara, la bióloga. Hola. Lumara, ¿cómo se relaciona un biólogo con un ingeniero? ¿Cómo trabajan? Bueno, una de las partes más importantes del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario es un lenguaje común, porque los lenguajes se van especializando conforme las disciplinas van evolucionando. Y a veces no compartimos los mismos términos, no compartimos el mismo léxico. Hay casos incluso en los que los términos en un área significan otra cosa completamente diferente en otra área. O hay distintas palabras para referirse a lo mismo. Entonces lo primero es hablar un lenguaje común. En la actualidad cada vez están más relacionados los biólogos y biólogas como las personas de ingeniería, sobre todo por las nuevas tecnologías que se están desarrollando. Principalmente en el área de medicina, pero también hay muchas otras áreas. Por ejemplo, existe una disciplina que se llama biomimética o biodiseño, la cual replica los sistemas biológicos en el diseño industrial, en la ingeniería, en el diseño en general. Entonces cada vez más son los puntos donde estas dos disciplinas se juntan y trabajan de forma colaborativa. ¿Qué le depara a un bioingeniero o de qué puede trabajar un bioingeniero en el futuro? De un bioingeniero justamente es ya una formación completa combinando estas dos disciplinas. Entonces, ¿qué les espera en el futuro? Pues muchísima innovación, muchísimos retos de creatividad, muchísimos retos de investigación, muchísimas cosas que les van a permitir ir haciendo nuevos modelos de vida, mejorar el estilo de vida de muchas personas. Una persona que ya eligió su carrera, pues yo los motivo a que exploren y todo. Tampoco les digo si ya elegiste y no te está gustando y estás viendo que no es tu camino, pues tampoco te quedes, ¿no? O sea, el mundo es muy grande y las posibilidades son muchísimas y pues estamos aquí para explorar y para descubrir. Entonces, si estás convencido de que es algo que te gusta, tú continúa en ese camino porque es muy importante y muy bueno y pues hay que ir innovando en esa parte. Entonces un bioingeniero no se muere de hambre, ¿verdad? ¡Vaya cuánto conocimiento en un mismo lugar! ¡Muchas gracias Lumara! Como ven, las ramas y áreas de investigación de un bioingeniero son muy amplias. Puedes especializarte en las señales eléctricas del cuerpo humano o en los procesos de la industria de la biomasa. Entonces, ¿de qué trabaja un bioingeniero? Pues prácticamente en lo que se le dé la gana. No, en serio, es que son muchas áreas de investigación. Cuando te metes a estudiar esta carrera es como si adquiriera superpoderes porque de repente puedes hacer lo que sea. ¿Y qué pasa con la terapia con bioingeniería cuántica? A ver, esa la vamos a resumir así. Es mentira. Es una falacia, no es verdad. Las personas que predican esta pseudociencia ni siquiera son ingenieros ni biólogos ni mucho menos son físicos para decir que saben algo de mecánica cuántica. Son un grupo al que no se le debe tomar muy en serio ya que lejos de ayudar ponen en riesgo la salud de las personas con medicinas alternativas que no tienen ningún tipo de validez a nivel científico. Cuidado. Bueno, jóvenes de ciencia, espero que este video les haya dado algo de luz respecto a este asunto de las bioingenierías. Nosotros nos despedimos. Y ya saben, si este video le gustó, denle like, suscríbanse, suscríbanse al canal de Lumara y nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. Adiós. Música